Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro. Es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora voy a hacer un delicioso café de maíz. Es un café muy delicioso, aparte que es libre de cafeína. Lo voy a hacer ahora con harina de maíz. La harina de maíz ya viene procesada y molida. Si yo lo hiciera con granos del maíz, lo tuviera que tostar primero, luego llevarlo al molino y luego hacer el café. Ahora les he quitado ese trabajo de llevarlo al molino. Solo lo vamos a tostar para que quede con este color. Vean, no se ve, no se nota que sea café de maíz. No le he agregado nada más que solamente la harina. Lo que puse es a cocinarla. No vayan a saltarse algunos pasos y tampoco vayan a poner el fuego muy alto para que la harina o el polvo se vaya a quemar. Lo que vamos a hacer es un proceso del color que vaya transformándose hasta que llegue a un color que yo les voy a indicar, que es justo para hacer el café. Ve, no van a extrañar ya el café de árbol. Si no, yo sé que les va a encantar este café muy saludable. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes y el procedimiento para realizarlo. Y no te olvides que tengo página de Facebook que me puedes buscar como Fede Navarro. Dale me gusta a la página de Facebook. En una sartén caliente lo que voy a hacer es colocar harina de maíz. Y este es el único ingrediente para hacer el café, pero yo le voy a poner dos ingredientes. Más adelante les presento el otro. Ahorita lo que voy a hacer es tostar la harina y no vamos a dejar de moverla para que se cocine uniformemente. Porque si nosotros la dejamos así, ahorita, así y sin moverla, solamente en la parte de abajo va a dorar. Y lo que yo quiero que dore toda la harina igual que se vea el mismo tono. Entonces, a fuego medio, no lo vayan a dejar a fuego alto porque si no se les va a arrebatar, se le llaman aquí o se le va a sobrecocer. Y lo que yo quiero que quede un sabor delicioso. Entonces, lo que voy a hacer es de no dejar de mover. Aquí vamos a estar como unos 15 minutos moviéndolo a que cambie de color. Y ya cuando ha cambiado de color, yo les voy a ir mostrando paso a paso para hacer este café delicioso, libre de cafeína. Vean que ha cambiado el color de la harina. Si ustedes ven en cámara como ha cambiado el tono, ya es un tono café y está todo así el mismo color la harina. Y es porque yo no he dejado de mover. Ustedes por favor no vayan a dejar de mover esta harina, que ese es un tip para que no se les vaya a quemar o ahumar la harina de maíz. No le van a agregar nada más que solamente la harina. Y es así como ha quedado la harina. Vean que color más oscuro tiene y un olor increíble que ha expandido toda la casa. Entonces para una taza de harina ya así dorada, que ha tardado aproximadamente 35 minutos tostando esta harina. Entonces para una taza de harina de maíz ya así tostado, venimos y se lo agregamos para hacer el café a dos tazas con agua. Y para que agarre otro sabor más delicioso, le voy a agregar una rajita de canela y le voy a agregar 3 pimientas gordas. Esta es pimienta gorda para cocina. Lo vamos a mezclar muy bien, los 3 ingredientes. Si desean le pueden agregar dulce de atado o piloncillo o azúcar. Y aquí lo vamos a dejar que hierva por unos 5 minutos. Decirles que no se fue toda la harina, solamente para dos tazas con agua le agregamos 4 cucharadas de harina. No le voy a agregar toda la taza, sino le va a quedar como atol. Ahorita lo vamos a colar, lo vamos a servir en una taza. Este café, yo sé que no puede sentirse el mismo sabor del café de palo que le llamamos, sino también este café puede tener otro sabor, pero con la canela. Con la pimienta gorda, entonces agarra un sabor delicioso y sustituye al café de árbol. Ustedes lo pueden colar también con una manta o solamente con este colador. Para que no se siente el sabor de la harina, solamente el líquido. Y ahora voy a disfrutar de este delicioso café de maíz. Yo sé que en otros países no van a conseguir el molino ni está mal. De ni está mal, es donde se muele del grano del maíz. Por eso traté de hacerlo con harina de maíz. Para que se les facilite a ustedes y solamente que lo cociden o tuesten, como nosotros le llamamos acá. Y después que le agreguen al agua para hacer el delicioso café. Puedo decirles que disfruten el café. Yo lo voy a disfrutar con un pan de almidón de yuca. Que es un pan que Gloria Castro, mi mamá, lo hizo. Por eso lo voy a disfrutar con este delicioso café de maíz. El sabor del café, ¿cómo es? No tiene tanta la diferencia con el café propio. Si no, se siente un sabor muy agradable. La pimienta gorda le dio un toque con la canela. Y se siente una combinación deliciosa. Y ustedes se los aseguro que no van a sentir ese sabor del maíz. Puedo decirles un buen provecho. A mí me gusta chuponear el pan en el café. Así que por eso lo voy a disfrutar así. Quiero mandar unos saludos y eso es para las siguientes personas. Carmen López, hasta México. A Juan Rajel. A Francisco Faldiño. A Carla Martínez, saludos a sus hijas. Regina y Gexemaní. Saludos para las dos chicas. A Regina y a Gexemaní. También para Lisset Santamaría. A Victoria Lucio. A Giselle Aria, felicita a su hija que cumplió años. Giselle y Ángel, felicidades en tu día. Que cumplas muchos años más. El Amias Mercado. Y también quiero mandar un saludo muy especial para Alinson. Es una chica que tiene aproximadamente algunos 10 años. Una linda niña que andaba con su mamá Rosy. Muy cariñosas. Se acercaron a mí. Yo estaba en un supermercado. Y ellas se acercaron y preguntaron si yo era Febe Navarro. Así es que ellas me estaban comentando que habían hecho algunos panes que yo ya tengo en mi canal. Gracias Alinson por ese saludo. Y también para su mamá Rosy. Les envío un abrazo y un beso. Muchas gracias por estar pendiente de mis videos. También para Jordi Ayala. A Susana Moreno. Academia 2019. A Victoria Lucio. Hasta San Luis Póstasi. Barandian. Hasta Argentina. A Lerine Josefina Olmos. Hasta Venezuela. A Cecilia Guzmán. Antonio Sosa Mejía. A Rosa Alfaro. Guadalupe Guerrero. Y Santiago Guerrero. A María Pilar Larios. Saluda a su esposo Adalberto Guzmán. Que van a cumplir 19 años de casado. Pues ya van a llegar a las bodas de plata. Y deseo que cumplan esa boda de plata. Pero lo felicito desde ya. Adalberto Guzmán con María Pilar Larios. Un abrazo para ellos dos. De igual manera para la familia Pérez Luna. Y Juan Antonio de León. Hasta México. Muchísimas gracias a todas las personas. Que están pendientes de mis videos. De mis recetas. Así es que les mando un abrazo. Y bendiciones de lo alto. Y si a ti te ha gustado esta receta. Pues no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y el que aún no está suscrito. Suscríbase. Active la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo subo. Y nos vemos hasta la próxima. Con otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.